No, Facu Facu No, pensé la broma Hola ¿Estás bien? ¿Vamos a comer acá? ¿Querés comer? Sí, amigo, yo pensé que era broma que estaban con Valeria No, tarado ¿Qué? Sí, boludo, le dije para tomar una birra ¿Ah, sí? Sí Me llamó y dice no es mi hermana Amigo, Balu nos puso en pedo, boludo, te lo juro Amigo, nos tomamos dos birras con Balu, mano a mano Ah, pinto esa Sí, y recién me pidió milanesa con fideos Así que yo voy a comer acá, ni idea vos Para mí estacioné, viníte ¿Voy? Sí Dale, viní que comemos algo Sí Bueno, dale, vamos Dale Escuchá, hacemos una cosa ¿Nos pasamos al tuyo? Bueno Listo Bueno, nos pasamos ahí más cómodo ¿Dónde podés estacionar? Ahí Ahí podés Está escrito ¿Qué no, amigo? Mirá lo que es eso Dale, escuche Haceme trapito, boludo Ah, mirá, perfecto Bueno, escuchame Nos pasamos al estrés Gente Muy bien Tiene que ser Gracias.